Al principio fue la palabra, esa energía que guía tu voz si hablas, igual que un arma que se activa entre tus labios, alejándote del lodo y de ese ahogo solitario. Somos puzzles incompletos, esqueletos vagando histéricos, mientras nuestro silencio se expande y quiere, así el afecto muere triste y famélico. Viendo que nada cambia, que la rabia duerme tras la tráquea, siempre anclada en ese miedo que provoca arcadas, pensando tanto, diciendo nada, sintiendo cada mirada minada, por la costumbre, seca con la escasez, por la sed de deseos que no se cumplen, abre tu conciencia y mira en las paredes, dirán que puedes ser tú mismo, sin fijarte en otros seres y ser viento entre desiertos de cemento, sabiendo que quien te rodea ya no te moldea, haciendo que todos crean cuando vean que luchas por lo que quieres, tú dices, tú haces, tú creces, tú sientes porque eres... Verbo. La prueba de que existes con un grito eterno, la voz que nace y te hace atravesar el tiempo, la esencia que te diferencia y te hace brillar, el arma que une metas y recuerdos. Verbo. Demasiado cielo para tan pocas alas, demasiado tiempo a solas, demasiadas balas para esquivarlas todas, demasiada oscuridad para moverte, demasiada vida para echar las suertes con la muerte, por eso actúa y convierte en cierto lo imposible, te atan acontecimientos pero el pensamiento es libre, capaz de liquidar al lado oscuro que te absorbe, ese enorme ser deforme que habita entre el caos y el orden, que marchita tu interior y lo revuelve, entre marmitas de sigilos donde sentimientos hierven, no más silencio si nos queman, no más ojos hacia el suelo que envenenan, no más penas de aguas negras en tus venas que ciegan cada mañana, tú hablas, tú buscas, tú amas, tú ganas porque tú te llamas. Verbo. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, ese rayo que cayó y que retumbó en lo más profundo, juntos tú y tu voz, como una luz incandescente, juntos tú y tu voz, cuando nadie te defiende, cuando el resto no comprende que eres especial, y que no caes en la espiral superficial que arrastra a otros, cuál de aquellos rostros no echará a perder su vida, gírate y mira, tanto se ahogan y no respiran, hostilan en precipicios de edificios, ven que la inercia y el vicio les dejó tan lejos de neven, pero ¿quién tiene la fórmula y desata? La trémula red de esa tarántula de la que nadie escapa, así que saca de una vez por todas tu pasión, tu furia, pasa la acción arrinconando a la penuria, y recuerda que cada emoción muere cuando se esconde, tú luchas, tú vuelas, tú sabes, tú puedes, tu nombre es la prueba de que existes con un grito eterno, la voz que nace y te hace atravesar el tiempo, la esencia que te diferencia y te hace brillar, el arma que une metas y recuerdos, tú tienes el más grande poder que nos fue dado, la palabra que libera afectos encadenados, el don de poder ser alguien lejos de un silencio enfermo que te atrapa para hacer de ti su siervo. Atrévete a cambiar tu mundo.